¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudar en la fase de planificación del presupuesto para anticipar posibles escenarios económicos? Esa es una pregunta muy útil. ¿Por qué razón? Porque en estos días, como les decía hace poco, meses de octubre, noviembre y diciembre, nosotros ya hemos observado cómo se ha venido ejecutando el presupuesto de ingresos, de gastos, entre otras métricas que muy seguramente al interior de la organización ya se está definiendo cómo fue ese comportamiento si positivo o negativo. Y es por supuesto también útil entender que ya las organizaciones están buscando, bueno, ¿qué tengo que tener presente para poder planear el presupuesto de mi año 2025? Y si usted está viendo este video, fuera posteriormente a este año 2024, puede ser de igual manera útil en el momento en que usted lo esté mirando en cualquier fecha de tiempo. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿qué tengo que hacer como empresa para planear el presupuesto del próximo año? En el año, en este caso, como les indicaba, en el año 2025. Pues la inteligencia artificial es claramente muy útil para poder indicarnos cuáles deberían ser esas observaciones, esas características, esos principios que sin duda debemos de tener en cuenta en el momento de ejecutar nuestro presupuesto. Pero antes de hacer el desarrollo de este presupuesto, vamos a ir, o de esta pregunta, vamos a ir a nuestra inteligencia artificial y le vamos a indicar un roleplay. Para aquellas personas que no saben qué es un roleplay, es darle las características especiales de experticia en un tema a la inteligencia artificial. ¿Por qué esto es útil? Porque la guía, obviamente, tiene un conocimiento en mucho contexto, en muchas áreas del conocimiento, claramente, en muchas áreas de temas diferentes. Pero cuando le damos un roleplay, cuando le decimos a tú específicamente como un profesional o como una actividad clara que yo quiero seguir, pues le estoy diciendo a la guía, deja de tomar ese escenario tan macro y enfócate de forma especializada a responder las dudas o inquietudes que tiene para mí en este momento. Entonces, para eso existen los roleplays. Entonces, le vamos a decir, asuma el papel experto, en planeación, gestión y ejecución, ejecución y monitoreo de presupuestos para empresas. Entonces, cuando yo le doy este roleplay, apreciados invitados, apreciados colegas, estoy diciendo a la IA que se vuelve experto en este tema relacionado con presupuestos. Entonces, la IA nos dice, para este caso, asumiré el papel de experto en la planificación, gestión, ejecución y monitoreo de presupuestos empresariales. ¿En qué aspecto específico del presupuesto te gustaría enfocarte hoy? Él me comienza a hacer unas preguntas, pero es solo para seguimiento. En este caso, yo lo único que quería es, efectivamente, que él asuma este rol particular. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestro PRON que hemos construido para ustedes el día de hoy, donde el título del PRON, en este caso, se llama la planificación del presupuesto de ingresos utilizando, ojo, la inteligencia artificial. Ojo, esto si lo quieren hacer con ingresos o si lo quieren hacer con gastos, va a generar el mismo resultado. El objetivo del PRON es facilitar cómo voy a planear este presupuesto de ingresos y gastos de una empresa mediante el uso de la inteligencia artificial y generativa, obteniendo información clave a través de preguntas y generando automáticamente un plan detallado con recomendaciones y proyecciones económicas. Entonces, sería muy importante, apreciados colegas, pues, para que ustedes lo tengan presente. Y es, antes de construir su presupuesto, indícale a la guía cómo nos puede dar una guía, un catálogo de manera específica, apreciados colegas, para poder yo proyectar mi presupuesto como tal. ¿Listo? Entonces, el PRON que hemos traído para ustedes en el día de hoy es deseo que me ayudes a planear mi presupuesto de ingresos para una empresa ante posibles escenarios económicos. Para lo anterior, realiza tres preguntas de rigor para orientar tu respuesta. Después de que conste, te conteste, perdón, genera una guía de cómo planear mi presupuesto de ingresos de manera eficiente, genera la respuesta en lista de chequeo y la respuesta en forma total, de forma detallada y en tono formal. Y, posterior a esto, esté en disposición de ampliar dudas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando, apreciados colegas y apreciados empresarios y apreciados invitados? Es que la guía me genere una guía de manera detallada de qué debería yo tener presente en el momento de construir mi presupuesto. Pero como ustedes pueden evidenciar, apreciados colegas, le he pedido a la guía, le estoy entrenando para que él tenga contexto de quién es mi empresa para sí misma, la guía pueda adaptar su respuesta al contexto de mi organización. ¿Listo? Entonces, él me hace tres preguntas. Me dice, ¿cuál es el sector económico en el que opera tu empresa y cuál es la naturaleza de tus productos o servicios? En este caso, yo le voy a decir, el sector de mi empresa, de mi empresa es retail, ¿sí? Y vendo productos de cuero, entre ellos calzado con el 80%, ¿sí? Y elementos de cuero, de cuero con el 20%. ¿Listo? Entonces, aquí ya contesté mi primera pregunta. Ahora va a contestar mi segunda pregunta. ¿Tienes identificados posibles escenarios económicos que podrían impactar a tu empresa? Por ejemplo, crisis económicas, crecimientos moderados o expansión. Y si es así, ¿cuáles son? Dile, tengo planeado crecimiento económico, económico prudente, del 10%. ¿Listo? Y aquí usted le puede colocar cualquier tipo de información que consideren importante para su organización, ¿sí? Y asimismo, la respuesta va a ser igual de detallada en el momento que nos responda. ¿Cuántos cuentas con datos históricos de ingresos de los años anteriores para utilizar como referencia la proyección de ingresos futuros? Bueno, le vamos a decir, bueno, hagamos un ejercicio del año anterior. Sí. Tuvimos un presupuesto de 2.000 millones de pesos. ¿Listo? 2.000 millones de pesos. Con un promedio de ventas mensual de 180 a 190 millones de pesos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que estoy buscando aquí no es que me haga la proyección aritmética, ¿sí? O cuantitativa, sino que me brinde, escuchen bien acá, consejos. La proyección cuantitativa la vamos a hacer con otro prom que hemos traído para ustedes en el día de hoy. Entonces, la guía nos dice, con base en la información proporcionada, te presentaré una guía para planear tu presupuesto de ingresos. Considerando un crecimiento económico, a continuación te detallo, ¿sí? La información. Una lista de cheque. Entonces, nos dice, en los ingresos, hago una evaluación del entorno económico. Revisa tendencias de mercado del producto de cuero. Analiza factores externos que podrían afectar la demanda, inflación, competidores. Valía las expectativas de crecimiento económico del 10% en este caso, ¿sí? En cuanto al análisis en ventas históricas, revisa el promedio mensual. Identifica patrones de ventas estacionales. Divide las ventas históricas por producto, 80% casada y 20% de estos productos de cuero. Proyección de crecimiento. Aplica un crecimiento del 10% sobre el total de los ingresos. Ajusta proyecciones en funciones de factores de estacionalidad. Segmentación de productos. Proyección de ingresos por categoría. Y asignación de un crecimiento diferencial. Escenarios alternativos. También dicen, defina al menos dos escenarios adicionales. Uno conservador del crecimiento del 5% y uno optimista del 15%. Evalúa impactos de cambios en la demanda, fluctuaciones económicas en estos escenarios. Y monitor de agua y control establece metas de ventas mensuales que da un plan de monitoreo. Y aquí nos da una posible, ojo, proyección muy genérica desde el punto de vista, apreciados colegas, numérico. Entonces acá dice calzar 80%. Estas eran las ventas promedios mensuales. Promedios anuales. Proyección con un crecimiento del 10%. Y una proyección mensual. Y hace lo mismo con los otros productos de cuero. Entonces fíjate que nos ha hecho un ejercicio bastante interesante relacionado con los ingresos. Y después nos dice, pasos a seguir, revista la proyección de crecimiento mensual, evalúa los escenarios alternativos e implementa un monitoreo y control con revisiones mensuales o trimestrales. Entonces fíjense cómo la inteligencia artificial, apreciados colegas, nos ha dado una visión clara, ¿sí? De relacionada a qué tendría que tener presente en el momento de ejecutar mi presupuesto de ingresos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el presupuesto de gasto. Recuerden darle el role play que le dimos relacionado con que sea un experto en planeación, gestión, ejecución y monitoreo del presupuesto. Y le vamos a correr el mismo PRON, pero en este caso generando los aspectos relacionados con gasto. ¿Listo? Muy bien, él me ha dicho específicamente qué puede hacer para mí. Planeación del presupuesto, gestión del presupuesto y ejecución del presupuesto y también monitoreo del presupuesto. Él dice que me puede ayudar en todo esto. Pero yo lo único que estoy queriendo es que me ayude, ¿sí? O deseando es que me ayude a que me dé guía de cómo debería o qué debería yo tener en cuenta en el momento de planear mi presupuesto de gastos. ¿Listo? Entonces miren, me dice, ¿se acuerdan que yo les dije que me hiciera tres principales preguntas? ¿Sí? Entonces él me dice entre las tres principales preguntas, cuáles son esos gastos fijos y variables de la empresa, qué proyecciones económicas prevécen en términos de crecimiento y qué porcentajes de flexibilidad estás dispuesto a implementar en el presupuesto de gastos. Entonces vamos a responder. En este caso, yo le voy a decir que la materia prima es el más representativo, ¿sí? que con un, digamos, esto lo pueden ustedes sacar con un 40%, ¿sí? El resto son gastos de personal, gastos administrativos. Le pueden dar incluso una opción aquí del 30%, si ustedes lo decían así. Gastos administrativos, un 20%, ¿sí? Y gastos financieros, este es un ejemplo, obviamente si ustedes tienen el presupuesto de su organización, se lo pueden colocar de un 10%, ¿sí? Entonces si suban, 40 y 30, 70, 20, 20, 90 y 10% para 100. Pues miren lo que va a hacer la inteligencia artificial. Bueno, me dice que si tengo alguna proyección financiera. Ah, bueno, claro, solamente le di una respuesta. Entonces la segunda, mis costos y gastos aumentarán en un 5% de la inflación. ¿Listo? Y el tercero, ¿qué porcentaje de flexibilidad está dispuesto a implementar el presupuesto de gastos? Una flexibilidad, digamos, del 8%. Acá, de nuevo, cuando ustedes se equivoquen, no olviden darle parar, ¿sí? Y acá, digamos, del 8%. ¿Listo? Entonces, la IA va a comenzar a evaluar mi proceso, en este caso, lo que le he pedido y me va a hacer el ejercicio respectivo. Entonces me dice, analice los gastos fijos y variables, identifique gastos fijos, materia prima, verifique los gastos variables, estime el impacto de la inflación, en este caso un aumento del 5%, considere otros factores macroeconómicos, evalúe la flexibilidad del 8%, estima los ingresos basados en el comportamiento histórico, planifica escenarios económicos, prioriza áreas claves, no puedo leerla por ser tan extensa, monitorea mensualmente y hace un presupuesto del escenario. Y aquí, efectivamente, me hace la lista de chequeos, ¿sí? Basados en los gastos, análisis de gastos, revisar los gastos fijos y variables, materia prima, y efectivamente, él ha hecho todo lo que me sugirió acá, me lo ha hecho en una forma total para que ustedes, los gestores de presupuesto, comiencen a revisar, bueno, qué tengo que realizar de manera detallada para poder llevar a mi compañía a éxito en cuanto a la planeación del presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Disfruta de nuestra programación semanal, suscríbete a nuestro canal, actualícese video.